Me ha dejado toda esta zona, ¿eh? Me ha dejado toda esta zona ¿Cómo? Hola chavales, yo si te... Y bueno, hoy os traigo un bug bastante sencillo de hacer Creo que es de los más sencillos que he traído al canal Y bueno, como habéis leído en el título Consiste en atravesar las paredes con mortis Y os aviso de que no solamente van a ser las paredes O sea, los muros Sino que también vais a poder atravesar el agua O sea, el agua este que ningún brawler puede... Ah, bueno, a ver, dependiendo Yo que sé, si saltas con crow, pues lo puedes hacer Pero vamos, que con mortis es imposible atravesar el agua Pues con este bug lo vais a poder hacer Nivel de dificultad de este bug, facilísimo O sea, necesitas saber jugar, ya está Así que bueno, os voy a explicar cómo vais a poder hacerlo Y también os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que veáis, pues, con ejemplos cómo es el bug Y ya sabéis que si queréis que os traiga más bugs al canal Podéis dejar vuestro like en este vídeo Y suscribiros al canal con la campanita Que es lo más importante Y de esa manera no os perderéis más bugs que suba al canal Pero bueno, pasamos dentro de Brawl Stars Y en este caso, lo primero que vamos a tener que hacer es Tener a mortis Si no lo tenéis, pues bueno, al menos podéis ver cómo se hace el bug Y también desearos suerte para que os toque lo antes posible Y después lo que vamos a tener que hacer es irnos al creador de mapas Y crear un mapa nuevo Porque ahí es donde vais a ver bien cómo se hace este bug Que por cierto, antes de que se me olvide Recordad que podéis poner el código Godake al final de la tienda Que se va refrescando cada 7 días O sea, que a lo mejor lo tenéis quitado de la tienda Pero lo dicho, nos vamos al creador de mapas Y en este caso, bueno, tengo creado varios mapas Pero es todo un poco igual Voy a crear un mapa mismamente en atrapajemas, ¿vale? Pero da lo mismo Si queréis luego lo hago en otro modo del juego Pero vamos, queda lo mismo De nombre le voy a poner BUG Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero voy a empezar enseñándoos cómo atraviesa las paredes Después os enseñaré lo que hace con el agua Y a ver, os aviso No es muy difícil O sea, es que se hace muy rápido Esto es una demostración que voy a hacer ahora mismo Pero vamos, que puede servir en cualquier otro lado Pero vamos, yo esto lo hago para que lo veáis más claro Y bueno, que se aprecie bien cómo se hace esto Así que bueno, lo que hago es poner los muros Que ahora voy a hacer experimentos a ver hasta dónde funciona este bug Pero bueno, ahora lo vais a entender Y después ponemos calaveras Eso es así de sencillo Y diréis, ¿y por qué hay que poner calaveras? Pues bueno, ahora os lo vais a ver Que esto, la verdad que no es muy complicado Pero bueno, pongo calaveras, ¿vale? Y hecho esto, le pongo calaveras así un poco al azar Vamos, no hace falta que sea justo en este lugar Le doy a guardar y ya tenemos el mapa hecho Ya está Voy a hacer este bug y después de hacerlo Vamos a experimentar un poco a ver Qué cosas se pueden hacer con este bug O hasta cuántos bloques puedo traspasar Yo ahora mismo estoy aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser simplemente hacer un dash O sea, voy a atacar contra los muros Y atendos, porque hago así y me voy por el muro Y así de sencillo Ya está, ni más misterio Ahora la gracia, ¿vale? La gracia de esto es que Voy a probar a ver qué pasa si pongo un montón de esqueletos Voy a probar a ver qué pasa si pongo un montón de muros Y a ver hasta cuánto Pero ¿por qué me destruyes esto? Mira, por ejemplo, con un esqueleto también se puede hacer, ¿no? Supongo Bueno, bueno, me lo está destruyendo todo ¡Uh! Bueno, veis un poco la idea, ¿no? Que es simplemente, pues, poner calaveritas y el muro ahí Vale, hasta ahí todo bien Ahora lo que quiero ver es qué ocurre Bueno, primero estamos viendo con muros Pero luego quiero hacer un mapa lleno de calaveritas O rodear un montón a mortis con calaveras ¿Y qué pasa si doy a una? O sea, ¿me voy al final de todo o qué ocurre? Son experimentos que quiero ir probando Pero bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser poner un muro gigante, ¿vale? Para que, pues bueno, hacer aquí los experimentos Y voy a poner una fila, ¿vale? De solamente una calavera O sea, para ver si puedo traspasarlo Que, por cierto, luego no voy a poder volver Así que voy a hacer por aquí un caminito Luego va a ser la prueba de doble calavera Luego voy a poner tres calaveras A ver qué ocurre Y las voy a poner por aquí más o menos, ¿vale? Con esto yo creo que sirve Y luego aquí voy a poner doble muro, ¿vale? Al menos estos dos Para ver qué ocurre Y voy a poner calaveras aquí Que bueno, esto es un poco Bueno, la verdad que un poco desastre Porque no tengo tanto hueco para hacer el experimento Espérate, lo voy a hacer aquí mejor Porque es que si no, ahí se puede liar un poco el personaje Lo voy a hacer aquí mismamente, ¿vale? Voy a poner calaveras Y ya está, así, ¿vale? Yo creo que con esto, con esto vale Voy a poner estos muros aquí Para que no se confunda Y se vaya por el otro lado, ¿vale? Así y ya está No sé si lo va a traspasar, ¿eh? Lo dudo mucho Pero bueno, el caso es ir probando Voy a poner otro muro por aquí Porque esto, yo que sé Es que estoy haciendo estos experimentos Que no sé qué va a ocurrir Lo estoy haciendo porque se me ha ocurrido Voy a poner esto aquí Y ahora vamos a hacer los experimentos A ver qué ocurre con cada calaverita Y después de esto vamos a hacer este bug Solo que con agua Que yo creo que nunca habéis visto Al menos yo nunca lo he visto Pero bueno, voy a quitar los bots Se queda uno Porque se tiene que quedar uno Y al menos, vale, vale Es un tick Uf, un tick Bueno, espérate, a ver el tick Me gustaría más que fuera un primo Para que no me moleste tanto Pero bueno, primera fase Vamos a hacer así Y lo atraviesa tranquilamente No, no lo atraviesa Ah, vaya, por Dios Vale, pues es con dos Pero vamos, que lo atraviesa Vale, vale, vale Con una línea no se puede Solamente es con dos Que yo estoy aquí experimentando No me lo rompas Voy a probar con tres Ahora que se puede Bah, es que me la ha roto ya este hombre Vale, vamos a intentarlo ahora con tres Vale, parece ser que con uno solo no se puede O sea, tiene que ser mínimo dos Lo que no sé es que ocurrirá si pongo tres Vale, con tres tampoco Vale, vale, vale Tienen que ser dos Eso es lo que quería experimentar Pero si tengo el dash rápido este Uh, mira, ese se puede Se puede con tres Vamos a ver ahora si pongo doble muro ¿Se puede atravesar doble muro? Ah, eso ya no se puede Veamos, el muro en sí Que normalmente no suele haber dobles muros Oye, oye, yo me voy por aquí Venga, hasta luego Normalmente no suele haber doble muro O sea, casi siempre suele haber solamente un muro Que por cierto Me puedes dejar, por favor, por favor Aléjate, aléjate Bicho raro Me voy Joder, de verdad Macho, por aquí Vale, voy a volverlo a intentar en esta zona A ver si no me molesta el gale Vale, no se acerca a mí Parece ser Voy a ver si con el dash rápido Puedo atravesarlo A lo mejor, eh A lo mejor ¿Puede ser? No, no puede ser Vale, pues para hacer el bug Necesitáis doble calaverita, vale O sea, doble fila de calaveras Que bueno, pueden ser calaveras O por ejemplo Las velitas estas que se rompen de un disparo Los objetos estos que se rompen Con darles un básico Y ahora lo que vamos a hacer Es con agua, vale Vamos a intentar hacer esto con agua Que puede quedar, la verdad, que curioso Vamos a ver que ocurre Que vamos, ya os digo que lo va a atravesar O sea, el agua la va a cruzar Un mortis va a cruzar el agua No sé si va a poder cruzar doble agua O sea, porque sería como doble muro Que no creo que lo haga Pero bueno, yo pongo esto por aquí Voy a eliminar esta cosa Y bueno, voy a poner aquí Por una parte la doble fila Vale, y por otro lado Voy a poner solamente uno del lago Voy a poner así Para hacer el experimento Para ver si puedo atravesar doble de agua Que no creo Porque si el muro no lo ha atravesado No creo que atraviese doble de agua Pero vamos, así se va a quedar, vale Y ahora vais a ver Como mortis atraviesa agua en Brawl Stars Saltar, pero yo digo atravesarlo de un palazo O sea, voy a hacer un picazo ahí delante Y se va a atravesar Vale, empezamos por aquí Va a atravesar el agua Efectivamente, mortis atraviesa el agua con este bug Y ahora vamos a intentar atravesar doble de agua Que yo os aviso No creo que se consiga No me dispares, no me dispares Le voy a matar, le voy a matar, le voy a matar Le voy a matar porque me va a destruir todo Vale, voy a hacer así, voy a hacer así Para mami, no quiero que dispares a las calaveritas Pum, 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 pum Vale, muerto Pero qué Bueno, objetivo conseguido Le he matado Que quería que me dejara en paz con estas calaveritas Ahora sí, llega el momento Vamos a atravesarlo Ojo, con el dash este grande No, no se puede Vale, pues ya está Comprobamos que solamente se puede hacer con un muro Que mira eso de ahí Y la verdad que es increíble esto, eh Que también os digo Puede servir con cualquier bloque O sea, da igual que pongas esto Que pongas lo otro que lo va a atravesar Y ahora lo que voy a hacer Va a ser crear como una zona llena de esqueletitos Y voy a disparar contra ellos A ver qué ocurre ¿Sabéis lo que digo? O sea, no sé si mortis los va a atravesar Si se va a quedar donde estaban No sé qué va a ocurrir Así que voy a crear ese muro por ahí Para que veáis que sirven todos los modos de juego No solamente en atrapajemas Y ahora por aquí voy a crear una zona Que quepa el mortis ¿Yo cómo entro ahí? Vale, espérate La zona la tengo que crear después de esta Porque primero quiero que veáis Que se puede hacer en todos los modos de juego Y ahora cuando lo veáis Voy a crear una zona llena de calaveritas Porque si no, no se podía hacerlo, ¿vale? Porque tengo que reaparecer justo en el medio Y si no, no puedo probar esto Y ahí como veis Atravieso el muro Es que es increíble, tío Imaginaros esto en una partida Que por cierto, si le doy de lado Se cruza Mira también También cruza si le doy de lado Bueno, en este caso se dio para atrás Pero flipas, eh Vamos a probar ahora el experimento Que todos queremos ver Que es saber que ocurre cuando Pones alrededor un montón de calaveritas Que no sé si el mortis Bueno, 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 bueno Vale, voy a eliminar uno de aquí Y lo voy a poner fuera Voy a poner aquí Porque si no, no me deja Veamos que no sé si el mortis Va a atravesar todo esto de un golpe No sé si se va a quedar donde estaba Que sería lo más probable Porque es que mortis No puede romper estas calaveritas O sea, con este bug Lo que pasa es que Como no lo puede romper Es como que atraviesa el bloque Y bueno, no sé lo que va a ocurrir Pero aquí como veis He hecho como una fortaleza extraña Para ver si el mortis lo atraviesa o no Porque el bug en realidad Lo que hace es que Como mortis no puede romper las calaveritas Lo que hace es atravesarlas Entonces no sé qué va a ocurrir ahí Porque como no las puede romper Pues no sé Voy a eliminar los bots Para que no molesten Que espérate Bueno, a lo mejor aparece un bot conmigo, eh A lo mejor aparece un bot conmigo Ay, 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 ay Vale, vale, pues tengo que hacerlo rápido, eh Vale, no, vale, no Vale, vale, muchísimas gracias Tío, me ha roto todo, tío Me ha roto todo Vale, pues voy a poner 5 aquí Y 5 aquí De manera que va a ser suerte Si el bot aparece dentro Aparece fuera Dime que el bot aparece fuera Dime que el bot aparece fuera He puesto 5 dentro y 5 fuera No me lo puedo creer Y un bot también Y esto es una broma O sea, esto es una broma Que aparezca en el mismo lugar Y un, y un bot Un mortis Ojo, no puede salir No puede salir Y yo tampoco Mira, 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 mira No puede salir Está atacando y no puede Mira, mira, vale Pues esto es lo que ocurre Me está diciendo que yo he cruzado Y él no O sea, con básico normal Madre mía, madre mía Vale, vale Con básico normal No te deja Pero con básico largo Puedes entrar Mira eso, mira, mira Yo pongo el básico este Vale, 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 vale No me estoy entrando de nada Vale, vale Desde más lejos no te deja O sea, es como que no lo detecta Si te pones aquí Que está más cerca Si te, no, no te deja tampoco Pues no entiendo las leyes de la física No sé qué está ocurriendo No me sonrías Aparta, bicho Aparta, bicho No No, lo has roto Eres una bestia sin corazón No, no, que viene, que viene Que viene, que viene Aparta, no Madre mía, de verdad Bueno, al menos habéis visto Que el, el personaje O sea, no lo atraviesa Necesitas como tener un básico más largo Para atravesarlo Porque si no, pues no, no se puede Aunque hay veces como que se buggea Y sí que te deja pasar Es muy raro lo que ocurre aquí Aunque espérate Si amplio todo esto y lo pongo Si pongo todo esto lleno ¿Qué es lo que ocurre? O sea, si yo pongo todo esto De manera que no se pueda salir Ni por básico grande Ni nada ¿Qué ocurre? Imagino que no se podrá salir O sea, imagino que lo que pasará Es que se queda ahí dentro Pero yo qué sé Yo ya, yo ya no sé Lo que va a pasar Yo estoy probando aquí cosas Para que veáis como es el bug Que es muy raro Pero vamos Ojo No, no, hay Es un crow, es un crow Vale, pues lo pruebo antes de que destruya todo Vale, vamos por aquí abajo Ojo, vale, me destruye esto Pero si yo hago así No me deja Y si pongo el básico grande No, no, no me lo destruyas No me lo destruyas, por favor Dame a mí, pero a las calaveras no A las calaveras no Vamos a probarlo, vamos a probarlo Vale, vale, vale Me ha dejado toda esta zona, eh Me ha dejado toda esta zona Yo hago así ¿Cómo? Espérate que lo he atravesado todo ¿Pero qué dices? Vale, 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 vale Amigo, has llegado a mi límite Voy a llenar todo esto Que lo he atravesado Lo he atravesado A pesar de haber puesto Muchísimas más calaveras Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Es imposible atravesar esto Es imposible atravesar eso Vamos a ver y intentar Como atraviese todo el muro que he puesto Este, míralo Es que no cabe en la pantalla Bo, déjame, Bo, déjame Dispara por... Ah, vale, que es un Mr. P Vale, vale, me da igual Voy por aquí, eh Disparo Vale, vale, eso tiene más sentido Ya me estaba asustando yo Vale, vale, tiene un límite Bueno, bueno, vale Muchas gracias Mr. P me he enterado, me he enterado No me mates, no me mates Lo gracioso es que Mr. P puede escapar tranquilamente Yo tengo que atravesar para... Estas cosas para salir, ¿sabes? Él puede romperlas y yo no Vale, voy a hacer una cosa Voy a irme por aquí Vale, voy a... Joder, de verdad, que pesadez Voy a irme por aquí Y ahora voy a entrar Mirad, mirad lo que voy a hacer Voy a probar por el otro lado Porque es que aquí no se ha apreciado bien Vale, voy a por aquí No me ve Voy modo... Modo sigilo Y ahora voy a volver a intentar Desde... Desde un poco más... Ah, mira, desde aquí Voy a intentar atravesarlo No, no se va a poder ni de... Vale, vale, menos mal Pero flipas, eh Lo que hemos conseguido antes Se ha sido atravesar todo eso Madre mía Así que bueno, hasta aquí el bug Es bastante sencillo de hacer Recordad que si queréis más bugs Podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el video Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!